Nuevamente la policía por error le dispara a personas civiles. Esta vez los heridos fueron dos jóvenes que regresaban a sus casas en su moto, luego de participar en una vigilia religiosa en el sector del barrio Nueva Jerusalén de Managua. Según un defensor de derechos humanos, la jefa de la policía Aminta Granera convenció a los jóvenes y sus familiares que no hicieran nada contra la policía, ya que eso dañaría más la imagen de la institución, prometiéndoles que los oficiales serían detenidos y que les darían una aparente indemnización. A pesar del abuso de los policías y su actitud criminal, hasta el momento no hay ninguna denuncia por lo ocurrido.